Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de la circuncisión número 2 y del país entero. Esta es Neutral FM, su plataforma digital en su programa semanal, resumen semanal de todos los martes. Junto aquí con mi amigo que me acompaña, Renzo Delgado Robert. Querido público, tenemos un invitado especial, un amigo nuestro, un dirigente de la Fuerza del Pueblo. Además de él, el programa contiene varios temas de interés, como es el caso de Intran, así como también lo que es la celebración, recordación o conmemoración de un aniversario más de lo que fue la Semana Mirabal. A propósito del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esos son los temas básicos que vamos a tocar y otros de interés particulares. Renzo, por favor. Buenas noches, estamos aquí con el aspirante a diputado por la Fuerza del Pueblo, el reconocido comunicador Pedro Jiménez. Con él vamos a hablar aspectos interesantes de la política, de cómo va su posicionamiento en la circunscripción número 2. Y esperando que la información que le brindemos a ustedes les sirva como marco para las próximas elecciones, que la tendremos en febrero, ¿verdad? Febrero, febrero. Claro, tercer domingo de febrero. Bueno, iniciamos preguntándole a Pedro Jiménez qué tiempo él tiene en la política. Buenas noches, Renzo Emerson, queridos amigos, compañeros de Mil Batallas, colegas, colegas comunicadores, hacedores de opinión, generadores de percepciones, sobre todo percepciones positivas. Buenas noches al público que le sigue en este programa. Qué gusto es estar aquí conversando con ustedes. Yo debo tener unos 26 años haciendo política, entre 26 y... No, yo tengo 28 años, porque estaba calculando la edad de mi hija. Yo comencé la política en el Movimiento de Conciliación Nacional. MCN. MCN, que dirigía el doctor Franklin Domínguez, el dramaturgo, el actor actual, que el MCN nació con el gobierno constitucional del presidente Godoy, García Godoy. Bueno, entonces yo comencé haciendo opininos políticos en el 94 con el doctor Franklin Domínguez y después con la alianza del Movimiento de Conciliación Nacional en el 96, cuando el doctor Leonel Fernández, entonces le di corrido y en el año 2000 entré de manera formal al PLD. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te va en este recorrido, Pedro Jiménez, en tu deseo, en tu propósito, vamos a llamar así, político y colectivo en favor de las fuerzas del pueblo? ¿Cómo te va en esta candidatura? ¿Qué tú has hecho? Bueno, hemos hecho de todo un poco. Lo primero que tú haces es, cuando decides construir un proyecto, porque yo he dicho y le digo a mis compañeros, esto no es una simple diputación. Nosotros estamos construyendo el nuevo liderazgo de la circuncrición número dos. Y cuando hablamos del nuevo liderazgo, no me refiero solamente a Pedro Jiménez como figura central de un equipo. Me refiero a todos los compañeros que interactuamos e integramos este proyecto. Porque hay regidores, hay dirigentes y cada uno en sus distintas posiciones tiene aspiraciones. Y nosotros como cabezas tenemos que garantizar el crecimiento de cada uno de ellos. Ahora, de antes y después. Entonces, hemos construido una estructura en los nueve bloques de la circunscripción, a lo interno de la fuerza del pueblo, y hemos construido una estructura hacia la sociedad con las juntas de vecinos, con los líderes religiosos, con los líderes comunitarios, con los comerciantes, con los jóvenes, que representan una de las patas más importantes de las selecciones del año 2024. Los jóvenes son entre 18 y 35 años el segmento que van a decidir quién gobernará la presidencia de la república y quién gobernará en las diputaciones, en las senadurías y en las regidurías. ¿Cómo tú ves la fuerza del pueblo en la secreción número dos? ¿Cómo tú ves el PRM, la correlación de fuerza política de los principales partidos? ¿Cómo tú la sientes? ¿Qué análisis tú le puedes prestar a esta realidad política de la circunscripción número dos, si es posible? Mira, en la circunscripción número dos yo creo que a nivel nacional es donde la fuerza del pueblo está mucho más sólida. El trabajo que se ha hecho aquí de construcción de una estructura política que se alimentó, obviamente, porque todos salimos de allí, del Partido de Liberación Dominicana, más el interés y el entusiasmo de la sociedad de pertenecer al Partido Fuerza del Pueblo y esa entrega total de cada uno de nuestros compañeros ha sido vital para lograr el posicionamiento que tenemos hoy. Hoy, hoy, yo entiendo, según los números que he visto últimamente, nosotros tenemos que tener entre 8 y 12 puntos por encima del Partido de Gobierno. Yo no sé en otro territorio. Ahora, en la circunscripción número dos, el PRM tiene que emburujarse con nosotros, caco con caco, hombro con hombro, cabeza con cabeza. Pedro, te hemos visto a ti luchando con personas que tienen problemas con la justicia, de alguna forma, y te hemos visto realmente ponerte los pantalones. Como político, ¿tú te has tenido que poner los pantalones? Mira, la política es un mundo medio complejo porque embarga muchos intereses. Yo creo que el pleito más intestino lo tenemos dentro de la propia organización. Esos procesos internos desgastan mucho a uno. Hay gente que tiene malos hábitos de hacer política y tú, obviamente, no te vas a dejar golpear. Tienes que defenderte. Claro, yo trato lo más que puedo de no caer en el pleito, en el terreno de ellos. Yo trato de que ellos vengan a pelear en el mío, que desde mi punto de vista es sano, es decente. Yo no hago, no aplico aquí de que el fin justifica los medios. No, el medio te lleva a un fin y ese fin tiene que ser siempre en beneficio de la sociedad. No puede ser para Pedro, no puede ser para ti, no puede ser para nosotros. No, el fin de un político es trabajar para la construcción de una mejor sociedad. Por eso hago política. De la política a mí no me atrae que la posición da privilegios, que la posición da dinero, que la posición te da nombradía. No, a mí me atrae de la posición, de las posiciones políticas, que tú puedes hacer grandes cosas por el colectivo. Eso es lo que más... Porque si no, en la comunicación me quedo muy cómodo como estoy y me va muy bien. Y me ahorro todas esas diatribas, todo ese gran trabajo que hay que hacer de construcción de un proyecto. Pero la política es, y seguirá siendo, la base fundamental de las transformaciones sociales de un país. Esa es la parte, la cara buena de la política, la cara útil. Así es. Y tú ya perfilaste, analizaste, hablaste un poquito de la otra cara, que es la parte negativa. La difícil, sí. Que te la prima. A veces te llevan a ti, aunque tú no quieras, te llevan a ti la lucha interna. Así es. Y comentarios a veces triviales. Sí, sí, innecesarios. Pero la otra parte, la segunda cara, la que tú plantaste, es la que mueve, es la que el señor Juan Bosch en el PLD. Entonces una cosa, Pedro, esta Alianza Recate RD, que ya prácticamente se ha cuajado a nivel nacional, ¿cómo tú la puedes evaluar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, no, es que la Alianza Recate RD no era una decisión de las cúpulas. Las cúpulas tenían la obligación de rubricar el deseo que se manifestaba en las estructuras de base. La necesidad que tienen las bases, tanto de la fuerza del pueblo, como del PLD, como del Partido Revolucionario Dominicano, de comprometer a esas estructuras medias y altas a rubricar este acuerdo para devolverle al país la prosperidad que tanto hemos perdido en tan solo tres años. Pedro, ¿es real la Alianza? ¿Se puede confiar que la Alianza, todo el mundo está de buena fe? Bueno, decirte que todo el mundo está de buena fe sería una aventura de opinión de parte mía. Por más que construimos en el análisis un poquito más allá de la curva, yo no me arriesgo tanto, porque no estoy dentro de nada, de ninguno de los corazones y las mentes de los sectores de Héctor. Ahora, yo sí te puedo decir que en el 98% la Alianza es positiva y todo el mundo está ya arando hacia el mismo terreno, porque nos conviene a todos, pero sobre todo le conviene a la República Dominicana. Estimado público, querido oyente de esta plataforma digital, estamos ya en la parte final de la entrevista, Pedro, porque ya está... Ya, tan rápido, anda pa'l carajo. Tú sabes que no tiene otro tipo de dinámica diferente a los programas que hacen ustedes, que duran una hora y la gente quiere que se siga ahí. Sí, no, lo que pasa es que ya las entrevistas modernas no pueden pasar de 20 minutos, por más grande que sea el personaje. Dígaselo a él. No, es que se aburre la audiencia. No, pero tenemos un... Eso está medido. Exacto. No, pero... Vamos a aprovecharlo. Exacto. Bueno, regáleme cinco minutos más. ¿Qué usted opina, Pedro? ¿Qué tipo de admiración, qué tipo de enfoque y de punto de vista estratégico de...? ¿Qué te llama la atención del liderazgo de Lionel? ¿O qué es la diferencia del liderazgo de Luis, del liderazgo de Juan Bosch, de Peña Gómez? ¿Cómo tú puedes enfocarlo en breve minuto? Bueno... Esa retrospectiva histórica de su gran liderazgo, incluyendo el de Lionel, que más nos interesa ahora. Lionel Fernández, una de sus principales características es su alta formación. La formación política y el conocimiento continuo. Porque no es que tú te formes hoy, no. Es que Lionel Fernández es un estudioso de día a día. Cada vez que yo voy a verlo a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, siempre Lionel tiene un libro diferente debajo de los brazos. Diferente. Diferente. Oye lo que te estoy diciendo. Yo soy muy observador y lo miro y le pregunto y cuestiono. Como periodista tengo que tener esa naturaleza. Lionel es un cientista, es un hombre que busca un poco más allá de lo que tiene enfrente. Además de que el doctor Lionel Fernández es uno de los que yo denomino los políticos profesionales de un país. Lionel dejó la profesión del derecho para consagrarse plenamente en ejercer la actividad política para con la actividad política servirle a su país. Es un hombre completamente ajeno a asuntos materiales. Es un liderazgo democrático, abierto, participativo. Completamente. No es un liderazgo unipersonalista como dicen algunos. No, lo que pasa es que Lionel ya adquirió en el siglo XXI si tú buscas lo que es la denominación de un líder es el único líder que tenemos políticamente hablando porque el presidente Abinader es el líder de la nación por su condición de presidente pero cuando tú lo pones lo que es el liderazgo político basado en ciencia basado en la experiencia la comparación ofendría. Líder, cuando tú hablas de líder yo me encajo José Francisco Peña Gómez Juan Bosch Joaquín Balaguer ¿Cuál es el otro? Nos falta uno. No hay Etán Bosch, Peña Gómez y Balaguer después de ellos tres Lionel Fernández y ahí está el cuarto en esta nueva etapa en esta nueva etapa él está reinando solo pero no a ese nivel no, a esa dimensión no, no hasta hoy no llegó a esa condición fíjate que Peña Gómez no llegó a presidente de la república y tiene la misma dimensión de los que sí fueron presidentes por lo que significaba ese liderazgo el peso que tenía y ese cari Manu y el peso que tenía la figura de José Francisco Peña Gómez en la sociedad dominicana es ahí donde tú partes lo que es un líder el hecho de que tú llegas a una posición pública no te da el concepto de liderazgo ahora Atuey Jacinto Peinado nosotros mismos teníamos otro Jacobo era en otra dimensión pero no alcanzaron esa grandeza no, no la alcanzaron se ha cultivado se ha cultivado se ha trascendido claro yo diría que es el más grande líder dominicano del siglo XXI sin duda ¿cuáles proyectos tú tienes en agenda para presentarlo puntuales? puntuales yo estoy concentrado en tres áreas fundamentales emprendimiento salud y educación y como te hablo de educación te englobo en sentido general desde la educación primaria hasta la educación superior la educación técnico profesional pero la educación financiera yo estoy elaborando un proyecto de ley con un grupo de asesores que son unos muchachos jóvenes pero vienen egresados de universidades extranjeras con una altísima formación que hoy en día cuando tú hablas de un fideicomiso público-privado son ellos que lo arman son ellos los armadores y estamos trabajando un proyecto de ley para enseñar a los jóvenes y a muchos adultos lo que significa la educación financiera la importancia que tiene el buen manejo de los recursos que a ti te entran sean muchos o sean pocos de ahí depende tu crecimiento de ahí depende tu progreso y tu estabilidad el emprendimiento que señalas en tus proyectos se derivan de instituciones como Infote ITLA etcétera etcétera es como una especie de híbrido porque el emprendedor sale se forma en lo técnico profesional pero tú también tienes emprendedores en el área de los salones de belleza emprendedores en negocio el que tiene panadería cualquier actividad comercial que sea que rompe esquema y que le genera un desafío a los jóvenes es un emprendimiento un proyecto cualquier proyecto esto que tenemos aquí en este estudio de Neutral FMT es un emprendimiento y entonces como emprendimiento yo tengo propuestas muy puntuales que no voy a esperar llegar a que me aprueben en el Congreso Nacional una ley sino que nosotros vamos a tener dentro de lo que va a ser la oficina de representación en la circunclusión número 2 una especie de cooperativa del emprendedurismo y de acompañamiento como te decía ahorita en la parte financiera yo apuesto a darle la vara de pescar enseñarlo a pescar y después que yo continúe solo yo no creo mucho en dar por dar porque eso es lo que genera el parasitismo por eso me concentro tanto en el emprendimiento por ejemplo la señora del salón de belleza que tiene dos secadores ¿verdad? que ella está en la galería de su casa que lo recoge para que su esposo entre el carro en la noche esa señora quiere un tercer secador pero lo que le entra con el costo de la energía eléctrica el costo de la muchacha que tiene no le alcanza para ir a comprar el secador de pelo pero el secador de pelo lo que cuesta es 15 mil pesos entonces la oficina de emprendimiento de Pedro Jiménez va a aportar esos 15 mil pesos pero no se lo voy a regalar yo se lo voy a prestar y la primera cuota ellos lo van a comenzar a pagar en 6 meses 6 meses entonces cuando me comience a pagar la primera cuota con un mínimo de interés quizás 0.5 y eso lo evaluaremos de acuerdo al nivel socioeconómico del emprendedor pero no solamente le vamos a dar los 15 mil pesos es que nos vamos a sentar a asesorarla para que ella entre en el campo de la formalidad comercial para que ella sea un sujeto de crédito en el mañana de los bancos comerciales tradicionales no del módico 20 entonces ¿qué yo le voy a exigir a ese emprendedor de acuerdo al nivel de emprendimiento que tenga? que me genere un empleo que me genere un empleo mínimo empleo porque si te doy el secador tú tienes que buscar una salonera para ese secador entonces yo estoy sacando una jovencita que cuando sale del bachillerato de la universidad o de la universidad ella tiene donde ir a aprender un oficio en lo que termina la carrera que decidió hacer y si decide no ir a la universidad pero porque su vocación no son los negocios entonces vamos a apoyarla para que sea una mujer de éxito o un hombre de éxito en el comercio pero el acompañamiento no es dar por dar aquí han puesto mil programas de emprendimiento y ninguno ha funcionado pero mi PYME era la mejor apuesta y eso se ha quedado en el vacío pues nosotros vamos a hacer desde el campo de la oficina de representación con un fondo que nosotros hemos estipulado que va a iniciar con 3 millones de pesos y tú dirás ¿y de dónde Pedro lo va a sacar? bueno mis amigos van a tener que buscarme ese dinero así como me lo están buscando para la campaña así mismo me lo van a tener que buscar para esa oficina de emprendimiento a través de sus empresas que ya son grandes empresas pero también los legisladores tenemos muchísimos privilegios esos privilegios algunos se pueden poner al servicio de esos y cuando ese fondo arranque yo te aseguro a ti que en 2 años en vez de 3 vamos a tener 9 millones y vamos a tener la circuncrición número 2 más de 1000 emprendimientos encendiendo generando empleo interesante Pedro yo creo que ¿qué te parece? sí excelente la idea es eso no simplemente dar por dar no donde es la política tradicional sino que tú quieres que sea algo diferente y que le convenga a la sociedad no solamente a un grupito de personas no es cada vez que voy a un barrio que tú sabes que uno está en el día a día metido en un barrio de hecho mi oficina tiene 14 años en el corazón del barrio de la ensanche de la fe la Ramón Cárcel es el número 80 yo no salgo a mí no me gusta como perder mi esencia y la gente se acerca y la gente lo que quiere es una oportunidad que tú lo ayudes a dar ese primer paso que es tan difícil y quien está aquí con ustedes fue fruto de una oportunidad que yo aproveché muy bien y hoy yo tengo el compromiso de devolverle esa oportunidad a miles de jóvenes a cientos de jóvenes que han perdido la fe que han perdido la esperanza y eso es lo que hay que devolverles a ellos formación confianza y empuje para que eche hacia adelante pero no lo deje solo no, ayúdalo a que termine de cruzar el río que cuando él lo cruce ya él se siente seguro y él va a garantizar que el regreso sea mucho más efectivo bueno, gracias Pedro siempre interesante tu exposición queríamos durar más tiempo contigo tiene más discurso para durar más tiempo y más proyectos para seguirlo ampliando pero será en otra oportunidad claro 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 y cuando tú quieras cuando ustedes quieran yo estoy aquí mira y hay un tema que tiene que ver con la salud que nosotros desde esa oficina con la gran cantidad de amigos médicos que tenemos vamos a establecer el médico de familia de que cuando tú cuando tú hagas un operativo médico que la señora se va con la pastilla para la presión desde la oficina congresual de representación de Pedro Jiménez que en la circuncisión número 2 se le dé el seguimiento si la señora verdaderamente se está tomando la pastilla y ustedes verán lo que se llama transformación para ser en política solamente hace falta voluntad y eso es lo que a mí me sobra hay mucho entusiasmante mucha creatividad y mucha voluntad como tú dijiste gracias Pedro gracias Emerson gracias por venir Renzo vamos prácticamente a despedir vamos a despedir a Pedro Jiménez querido público ese fue Pedro Jiménez con grandes proyectos con grandes deseos representante de la fuerza del pueblo en la circuncisión número 2 y próximo diputado para el país entero gracias Pedro y nos vemos en 30 segundos gracias ¡Gracias!